Este programa es presentado por MiPapaya.com La forma más rápida, fácil y segura de enviar dinero Gran pollo Gran pollo que te espera con sabor a Venezuela Aguacate Express Envía más y paga menos EBTV Esto La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en el Dorado Duélale a quien te duela Hola que tal amigas y amigos Muy buenos días, bienvenidos a la entrevista a través de EBTV El canal que está donde tú estés Canal de los venezolanos en el mundo Hoy es martes 6 de septiembre Después de un feriado en los Estados Unidos El día del trabajador El Labor Day Que fue este lunes Por eso hubo repetición De algunos de nuestros programas En la programación regular de EBTV Reconectamos con todos ustedes En un momento En que el continente Está en ebullición Por cosas que han sucedido En Chile En Colombia Cosas que están sucediendo En Nicaragua En Perú Y en Venezuela por supuesto El gran polvorín En Venezuela Con esto de las acusaciones cruzadas Por corrupción Hoy es martes 6 de septiembre Les dije Este servidor Miguel Ángel Rodríguez Junto a todo el equipo técnico Y profesional madrugador De su EBTV Lo primero que va a hacer Es lo de rigor Venga a la cuenta de uno A la cuenta de dos A la cuenta de un Dos, tres ¡Buenos días! Se oyeron allá A lo lejos Pero lo dijeron todos Muy buenos días Buenos días para todos Bueno El primer capítulo De la historia de hoy Que nosotros hemos titulado A grandes trazos Y le he dicho A nuestro vicepresidente Multifactorial De todas las redes sociales Jimmy Durán Es que se están Lamiendo las heridas Estos tipos Como llamo yo De la manera más benigna A estos que han pasado La línea De lo que puede ser Digamos Un movimiento democrático De izquierda Y se han metido En los anhelos En las ideas De que pueden por siempre Apoderarse De los ciudadanos De sus riquezas De sus presupuestos De sus recursos naturales Y quedarse ellos Como los nuevos reyes Los oligarcas Los aristócratas Además Con sangre en las manos Y siempre los colmillos Filosos Dispuestos a Clavárselos Al más necesitado Para traficar Justamente Con sus necesidades Pues sí Se están Lamiendo las heridas Claro que se están Lamiendo las heridas Primer capítulo Vámonos a Chile Amigas y amigos Vamos a ver de inmediato Este Primera mancheta Que tiene que ver Con los resultados Del referéndum Constituyente De este pasado domingo En Chile Y yo Prácticamente Tomé Los datos Numéricos De las últimas Imágenes Del organismo Electoral 61.86% Rechazó La propuesta De la nueva Constitución Y 38.14% Aprobó La propuesta De la nueva Constitución Como se pueden Haber dado cuenta Se trata De una Derrota Aplastante De la causa Encabezada Por el Izquierdista Presidente De Chile Gabriel Bore Y la pregunta Que estamos Haciendo ¿Qué le pasó A los tipos? Nos lleva Primero que nada A recordar Obligatoriamente Recordar Que por allá En los años 2018 2019 Cuando desde Caracas Miraflores Particularmente Miraflores En actos En distintos Recintos Donde se reunía El foro de Sao Paulo Y todo lo demás Tanto Nicolás Maduro Como sus acólitos Los Rodríguez Los hermanitos Siniestros Como le llama En su libro Ibellice Pacheco Me refiero a Jorge Rodríguez Y a Delcy Rodríguez Y por supuesto Que no podía faltar El número 5 De la revolución El actual Número 5 Que para aquella época Todavía estaba Número 2 Número 3 Número 4 Por ahí Me refiero A Diosdado Cabello Señalaban Que había Sobre el continente Unas Olas Brisas Vientos Bolivarianos Brisas Bolivarianas Decían ellos Porque No son pocas Las denuncias Sobre el Cómo se empleó Dinero de los Venezolanos Ya estaba En marcha La expoliación Del arco Minero Ya Estaban Algunas Sanciones Impuestas Otras Se impondrían De inmediato Sobre el oro Sobre el contrabando De diamantes Sobre el contrabando De coltán Sobre el contrabando Además de gasolina Y todos esos ilícitos Que como les he contado Aquí Durante las últimas Ediciones De la entrevista Constituyen Constituyen Cerca de un 25% De la economía Venezolana La economía Delictiva La economía De actividades Ilícitas Por aquellos años Repito No pocas denuncias Se referían A la inversión De dinero Y al envío A Colombia Ojo A Ecuador Ojo Y a Chile Particularmente De infiltrados De esos tipos Tarifados Malos Malucos Violentos En el caso De Chile Condujo a unas Revueltas Tremendas Que rayaban En las grandes Dificultades En que tenía El mundo Con la situación De la pandemia Y allí Obviamente Se produjeron Excesos policiales Es verdad Frente a esos Excesos policiales Cabalgó Una gran 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 Narrativa De una necesidad De prácticamente Salvar a los chilenos Del salvajismo Tremendo De esta muerte De la violación A los derechos humanos Como sucedió Luego en Ecuador Como sucedió Obviamente En Colombia También Recuerdan Colombia Encendida Por aquellos años Gustavo Petro Alentando Aquellos vientos De destrucción Que está pasando En Colombia En estos días Y disculpen Que me extiendan Por estos días Lo decía Federico Gutiérrez Con meridiana razón Ellos Están tratando De imponer Me refiero A Gustavo Petro Una reforma Tributaria Que va a golpear Fuertemente A la posibilidad De seguir Produciendo En Colombia Porque es un golpe En las rodillas Directamente Al aparato productivo Del país Y ha dicho El ministro De interior De Petro Que si en Colombia Si en el Congreso No pasa Esta propuesta De reforma Tributaria Entonces ellos Van a lanzar Al pueblo A la calle ¿Qué pasaba En el año 2018 2019 Luego 2020 Porque fueron Varias temporadas El presidente Iván Duque Había propuesto Una reforma Tributaria Y contra Una reforma Tributaria Pues entonces Petro lanzó El pueblo A la calle Con una ola Destructiva Tremenda Tremenda Razón por la cual Le dice ahora Fico Gutiérrez A Petro Bueno Ustedes Si que son El colmo De la hipocresía La barbaridad ¿No? En aquella oportunidad Lanzaron Contra una reforma Tributaria Al pueblo A la calle Destructivamente Y ahora quieren Imponer la suya A la fuerza La reforma Tributaria Y si no pasa En el Congreso Que es donde debe Pasar con regularidad Pues entonces Lanzan Al pueblo A la calle Y ustedes dirán Que tiene que ver Con esto que pasó En Chile Todo tiene que ver Porque hoy en día La información Globalizada Permite que la gente Con Cacúmena Se dé cuenta De lo que está pasando En distintas partes Del mundo Por aquellos años Se incendió Chile También La Chile Presidida por Piñera Y se generó Toda esta ola Antipiñerista Antipiñerista Que por la pacificación De Chile Redundó En que Piñera Sentó a las partes En conflicto Y se acordó Que se iniciaría Un proceso Constituyente El proceso Constituyente Tuvo unas fechas La gente dijo Que sí Que quería Constituyente Había una gran Desmoralización Respecto de Piñera Un desmoronamiento De la popularidad De Piñera Y entonces dijo Sí Iba la constituyente Y fueron unas elecciones Para los constituyentistas Y la mayoría De los constituyentistas Terminaron siendo Gente de izquierda Y luego vinieron Las elecciones presidenciales Y ganó El antagonista De Piñera Gabriel Boric Muy bien ¿Qué ha ocurrido Durante los últimos meses? La popularidad De Gabriel Boric Va Cuesta abajo En su rodada ¿Por qué? ¿Por qué es que estos tipos Y voy a hacer una salvedad Con Gabriel Boric Dentro de unos minutos Estos tipos Cuando llegan al poder Creen que se hacen Dueños del país Creen que ellos Son la nación Creen que su pensamiento Es el pensamiento De todos los ciudadanos Y comienzan a actuar Con prescindencia De la opinión De los ciudadanos Por eso es que Para las democracias Es tan importante El pluralismo Es una base De la democracia Cuando comenzó A actuarse así Y comienza A desfavorecerse A las clases chilenas En este caso La popularidad De Gabriel Boric Comienza a derrumbarse Y ese derrumbe Obvio Ese derrumbe No les dio la gana Verlos a sus asambleístas A sus constituyentistas Y comenzaron a hacer Una suerte De texto constitucional A como a ellos Les daba la gana Porque es que Eso es lo que piensan Estos tipos ¿No? Que pueden hacer Con los pueblos Lo que les da la gana Desgraciadas Las situaciones Como las de Venezuela En las que Se proyectan Los años El largo periodo En el que Ellos se han salido Con la suya Pero todo tiene su final Como decía la canción De Héctor Labo Todo tiene su final Nada dura para siempre Y este primer revés En Chile A Gabriel Boric Le toma justamente Por la soberbia De esos constituyentistas De no haber escuchado Ni siquiera las encuestas Que desde hacía mucho rato Venía diciendo Que por donde iban Iban a fracasar Por donde iban Iban a fracasar Y fracasaron Y ya veremos En el programa de hoy Como esto comienza A convertirse En una suerte De hervidero regional Pero hubo unidad Y conciencia De los ciudadanos En Chile Razón por la cual Le dan ese Taparazo A Gabriel Boric Repito Voy a hacer una salvedad Con Gabriel Boric Porque a mi juicio Y hasta el sol de hoy Parece que la reacción Ha sido la adecuada Y habían algunos gestos De Gabriel Boric Respecto de los dictadores De Cuba Nicaragua Y Venezuela Que había que resaltar Que dan Como para no meterlo En el mismo En el mismo Barril Lleno de cosas De porquería Allí Bien Vamos a ver Amigas y amigos Vamos a ver ¿Qué pasó mientras dormíamos? Bueno Que hubo obviamente Información al respecto Vamos a ver La primera EBTV Sobre lo ocurrido En Chile Gabriel Boric Debemos trabajar Con más empeño Hasta arribar a una propuesta Que nos interprete a todos Que nos interprete a todos Suena bien Del dicho al hecho Hay mucho trecho Es verdad Y por no interpretar a todos Se llevó el mandarriazo Pum El presidente de Chile Gabriel Boric Se pronunció sobre el resultado De una nueva constitución La cual fue rechazada Por los ciudadanos Los anhelos de cambio Y dignidad Exigen a nuestras instituciones Y actores políticos Que trabajemos con más empeño Diálogo Respeto y cariño Hasta arribar a una propuesta Que nos interprete A todas Y todos Yo tengo que recordar esto Ciertamente Cuando la gente dijo Que sí Quería Una nueva constitución Pues obviamente Estaba diciendo Que no quería continuar Con la que venía Por sentido lógico Por sentido lógico Cuando la gente Rechaza el domingo El proyecto Que le presentan Esos asambleístas Constituyentistas En su mayoría Adeptos A Gabriel Boric Están diciendo Que ellos quieren Otra constitución Pero no esa Y si el presidente Dice Bueno Se abre un periodo De diálogo Tiene que ser visto Como algo bueno En esa misma información Mi querida Yandri Hay un video De Gabriel Boric Vamos a escuchar La declaración De Gabriel Boric Hoy Chile ha demostrado Ser exigente Y confiar en la democracia Tenemos todos Y todas Que estar a la altura De este mandato Por esto Llamo de corazón A toda la ciudadanía Independiente De la opción Que cada uno Haya tomado En el plebiscito De hoy A abordar Juntos Y unidos La construcción Del futuro Porque es un futuro Esplendor El que nos espera Ustedes lo saben Es cuando actuamos En unidad Cuando sacamos Lo mejor De nosotros mismos A eso A volver a encontrarnos Para ser grande A nuestra patria Es a lo que les invito Un abrazo grande Y que viva Chile Bueno A esto llamo yo Lamerse institucionalmente Muy bien Las heridas Digo Del dicho al hecho Hay mucho trecho Pero lo dicho Por Gabriel Boric Parece estar En el canal Correcto Tiene que haber diálogo Tiene que haber entendimiento Si no es así Si es sacando A los unos Proscribiendo A los unos Para imponerse A los otros No van a No van a funcionar Las cosas Vamos a ver Infobae Amigas y amigos Porque este fue El reconocimiento Del resultado electoral Miren que diferencia Entre esto 4 de septiembre Del año 2022 Y un día 2 de diciembre Del año 2007 Cuando Hugo Chávez Pierde Pierde La consulta Para reforma Constitucional Y al día siguiente Dijo que ese fue Un referendo Un resultado De Mier Punto Suspensión Lo recuerda Vamos zanjando Diferencias Pero vamos a ver A Maduro El dictador Maduro Infobae Nos trae Esta información Dijo sentir dolor Por el plebiscito En Chile Y afirmó Que Boric No tuvo liderazgo Creíble Miren Me encanta Me encanta Que esto esté arrancando Para estos lados Faltó un liderazgo firme Claro Creíble Con apoyo popular Que se pusiera al frente Del texto constitucional Y al final Quedó vigente la constitución De la dictadura De Pinochet Añadió el jefe Del régimen de Caracas Durante una reunión Con los miembros De su partido De gobierno Esto tiene también Un video Vamos a escucharlo Que hermoso Fue ese proceso Constituyente Venezolano Fue un verdadero Proceso popular Constituyente Originario Plenipotenciario Soberano A diferencia Del chileno Que no fue un proceso Popular Originario Al proceso chileno Le cortaron las alas Desde el viejo Congreso de Piñera Antes de arrancar Como proceso Constituyente Lo maniataron Y nunca en Chile Se convocó Un proceso Originario Soberano Plenipotenciario Plenipotenciario Le cortaron las alas Temprano Faltó un liderazgo Firme Le tiró El garrotazo Porque Señores Estos tipos Cortos De espíritu Enanos De integridad Pequeños De integridad No pueden Sino vivir Del ataque Y la rebancha Y Esperaban otra cosa De Gabriel Boric No esto Que le acabamos De escuchar De donde viene La rabieta Viene de la cumbre De las américas Recuerden Porque es que Gabriel Boric Es verdad Que quiso Que en la cumbre De las américas Celebrada hace Algunos meses Aquí En los ángeles California Estados Unidos Hubiesen estado Presentes Nicaragua Cuba Y Venezuela Pero una vez En territorio Estadounidense Dijo Gabriel Boric Es que yo Hubiera preferido Tenerlos aquí Para decirles De frente Que están violando Los derechos humanos Violaciones Desde las cuales Se han desprendido En su mayoría Las sanciones Contra estos Regímenes Dictatoriales No le perdonan A Boric eso Pero que además Dijo más Voy a reponer Para ustedes De junio De 2022 Justamente Cuando llegaba A los Estados Unidos Gabriel Boric Estas declaraciones A una pregunta Que un Coterráneo suyo Un chileno Le escucharán Por el tono Le hacía al presidente De Chile Repito Aquí siempre Buscamos la historia Para buscar el antecedente Y entender Que es lo que está ocurriendo Entonces Le preguntaba A ver presidente Y que quiso usted decir Con que yo no soy maduro Recordemos el momento Vamos a ver Porque todo lo que dice El ser En consecuencia Es lo que piensa Que no es Maduro Oído al tambor Venga Curto Tiene que ver Con temas económicos Presidente Son dos preguntas Prácticamente Está una Enlazada con la otra Ayer frente a un público Específico Usted dijo Que no era Nicolás Maduro ¿Podría explicar Por qué hace Esa diferencia Y a quién le está hablando? Y segundo ¿Cuál ha sido La recepción Del empresariado Cuando usted Entrega argumentos Del proceso Que está viviendo Nuestro país Tanto con la convención Constitucional Como también Con las reformas estructurales Que propone Su gobierno Gracias Respecto a lo primero Es muy sencillo Han habido muchas caricaturas Respecto de Qué es lo que significa Ser de izquierda En el mundo hoy día Y nosotros Venimos a reivindicar Con mucha alegría De que es posible Levantar un proyecto De izquierda Que sea democrático Que tenga un profundo Respeto por los derechos humanos Que fomente El crecimiento Inclusivo Y en donde nadie Se quede atrás Y eso es lo que estamos Llevando adelante en Chile Una preocupación Sostenida Por mejorar Las condiciones de vida De nuestros habitantes Con una perspectiva De igualdad De mayores derechos sociales De construir un estado De bienestar Que no discrimine Según preferencias políticas Y que además Enfrente los principales desafíos Que tenemos comunes En el planeta Como por ejemplo La pandemia La crisis climática O los procesos migratorios Y como sé que Hay preocupación De que en América Latina Han habido Dudas respecto A la vocación democrática De algunos liderazgos Yo vengo a reafirmar Cuál es la nuestra Somos un país Con una tradición democrática Importante Y nuestra izquierda Además Nuestro gobierno Hoy día Pero por sobre todo Nuestro estado Más allá de las diferencias Políticas legítimas Que hay Es profundamente democrático Y respetuoso De los derechos humanos Y un lugar Además seguro Para invertir Porque tenemos Absolutamente claro Que para salir adelante Para mejorar Nuestras condiciones de vida Tenemos que trabajar juntos Tanto sector público Y sector privado Por eso Aquella mención Sobre lo segundo La verdad Es que El recibimiento Que hemos tenido Por parte de los CEOs De empresas Tanto en Canadá Ya lo otro Ya lo otro Tenía que ver Con la otra materia Mire Se los resumo El respeto A los derechos humanos No se da en Venezuela Lo dijo Gabriel Boric Por eso Dijo Maduro Falta liderazgo Al frente De ese proceso Constituyente La mejora De las condiciones De vida Bueno En Venezuela Justamente Se dio todo lo contrario La no discriminación En la dictadura venezolana Se dio todo lo contrario Y lo reclamó En su respuesta En consecuencia A Gabriel Boric Cuando le preguntaban Por qué él no era Nicolás Maduro La tradición democrática Ha sido rota Completamente Con la imposición De una dictadura En Venezuela Nicaragua y Cuba Pero le preguntaban Por Nicolás Maduro Y eso fue lo que Respondió Gabriel Boric La seguridad Para invertir Válgame Dios Dígame usted Tuvieron que Generar una suerte De cosa llamada Ley antibloqueo Para que todo Con secretismo Le dé cabida Inversiones de mafias Para lavado de dinero Y prácticamente Que el dinero Que se robaron De Venezuela Sirva para comprar A Venezuela A precio De gallina flaca Eso no es Inversiones El derecho De los públicos Y de los privados En el aparato productivo Bueno Tanto más Tanto más Por eso El que más Se lamen las heridas No solamente Con el resultado Del plebiscito En Chile Sino con La reacción Por ahora Repito Del dicho Al hecho Y mucho trecho Esperemos que los hechos Vayan con los dichos Ha sido justamente La dictadura Las dictaduras Que se hacían El sueño De apoderarse Del pueblo Y las riquezas De Chile Nicolás Maduro Lámete Las heridas Vamos a la pausa Amigas y amigos Que ya venimos Con más de la entrevista Duélale a quien duela